Oye preciosa, yo quiero regalarte esta noche para demostrarte que yo si quiero estar contigo y tu lo sabes Como tú lo sabes, que yo quiero estar contigo Yo se que tu quieres, yo tambien quiero escaparme contigo Déjate llevar, y apaga el celular, esta noche bien la vamos a pasar, ma' ya Yo se que tu quieres, yo tambien quiero escaparme contigo Déjate llevar, y apaga el celular, esta noche bien la vamos a pasar, ma' ya Apaga el celular, que este man a ti no te va a llamar Porque esta noche tú te quedas conmigo, tú serás mi amigo Dejarás de ser algo prohibido, my girl Nunca te detengas, se te nota en la mirada que andas enamorada Solo a ti te pido que te quedes conmigo por siempre, my girl Yo sé que tú quieres, yo también quiero escaparme contigo Déjate llevar, te apaga el celular, que esta noche bien la vamos a pasar, my girl Yo sé que tú quieres, yo también quiero escaparme contigo Déjate llevar, te apaga el celular, que esta noche bien la vamos a pasar, my girl Escapate conmigo, my Te llevo a un lugar donde él no te podrá ni ver Te llevarás la luna, haremos mil locuras para hacerte olvidar de él Conmigo, tú sabes que lo tienes que olvidar, sacarlo de tu mente Ay, por favor, déjame entrar, olvida ese man, porque no te conviene Yo sé que tú quieres, yo también quiero escaparme contigo Déjate llevar, te apaga el celular, que esta noche bien la vamos a pasar, my girl Yo sé que tú quieres, yo también quiero escaparme contigo Déjate llevar, te apaga el celular, que esta noche bien la vamos a pasar, my girl Eh, 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 eh Deja de llevar y apaga el celular, que esta noche bien la vamos a pasar, my girl. Yo sé que tú quieres, yo también quiero escaparme contigo. Deja de llevar y apaga el celular, que esta noche bien la vamos a pasar, my girl. Gracias por ver el video.